Es que vengo con una ilusión muy grande, creo que nuestro equipo, nuestra ciudad tiene un gran potencial, eso me llamó mucho la atención y la otra cosa que me, la verdad que a mí me ganaron fue el interés que mostraron en ir hasta, se fueron a hospedar a un kilómetro donde yo vivía para convencerme de venir acá, entonces son cosas que, les repito, generaron en mí una gran ilusión y esperemos que todo salga bien. Bueno, ahora lo que yo hace rato les comentaba va a ser bien importante, estamos en una etapa de transición, vamos a tratar de dar oportunidad también a los jóvenes, tenemos que ver a cuáles se les puede dar oportunidad, a cuáles se les tiene que dar seguimiento, pero yo creo que el vínculo con ustedes va a ser muy muy importante, que ustedes son nuestra forma de comunicarnos con toda la gente, que sepan, a mí me interesa mucho que la gente sepa que vamos a trabajar, pero no solo a llenar tiempos, sino que en cada uno de los entrenamientos se van a llevar un mensaje, ya sea en defensa o en ataque, pero todos los días van a estar llevándose algo los jugadores, y repito, hemos estado hablando con los jugadores que estaban acá y que pensamos que se deben de quedar, que tiene que ser un equipo, lo que yo decía ahorita, dinámico, tenemos que correr los 90, 95 minutos que pueda durar el partido, correr con inteligencia, pero correr, ser aguerridos, el no dejar ni un balón por pedido, ni de defensa, ni de ataque, y el otro el manejo de valores, sabemos también parte de esos manejos de valores, el respeto que debemos hacia la prensa, hacia el público, hacia nuestra directiva, entonces quiero que nuestro grupo sea un grupo que maneje muy bien todos sus valores, y espero la ayuda de todos ustedes, obviamente, si tenemos nombres, si he entregado una lista de quienes se deben de quedar a mi juicio, y para esto les voy a decir una cosa, puedo tomar la decisión yo solo, pero no lo quiero hacer así, me gusta trabajar en equipo, y si tenemos aquí gente como los dos González estaban aquí, más el profe jurado, me gusta que tengamos un consenso, y yo pienso que dos cabezas piensan más que una, entonces yo pienso apoyarme en todos ellos para tomar mejores decisiones, ahora si me preguntas nombres, no te los voy a decir ni a ti ni a nadie, porque primero por respeto al jugador, si estamos hablando de valores, primero tengo que decirle al jugador quién sí se va a quedar, necesito saber si los que yo pienso que se deben de quedar, van a estar comprometidos con la institución, porque yo necesito que estén comprometidos las 24 horas del día, que eso no es fácil, ¿verdad?, porque hay muchas distracciones actualmente, entonces esa es la forma en la que pienso hacer las cosas con respecto a los jugadores.